Inventario 15 BA2345, es un Toyota Yaris Modelo 2011, color azul, hatchback. Esta manera presenta daños en parte delantera, dañando cofre, fascia, marco radiador. Presenta daños en salpicaderas, faros, radiadores con daño, depósito de anticongelante con daño. Soportes de motor aparentemente, siente daño, marcha con daño, filtro de aceite con daño, marco radiador inferior también dañado, siente daño. Cuenta con batería, checando niveles de aceite, marca buen nivel de aceite en motor. Continuamos con costado lateral izquierdo, frenos de aluminio con media vida. Puertas, aparentemente sin daño en puertas. Talles en pintura. Fascia trasera, puerta cajuela, sin daños aparentemente. Lienso del lado derecho tampoco presenta daños. Cuenta con faros. Puente de montaña, porta de montaña, paro de sangra. Llenta de refacción. Cuenta de refacción. sin daño en tablero con daño en volante transmisión automática vestidura centela buenas condiciones asientos traseros completos se ve todo